¡Hola! ¿Qué tal están? En Sean Jugadores y el día de hoy tenemos juegos más complicados. En esta ocasión, si a ti te gustan juegos rompeamistades, tenemos uno ideal para ti. Se llama Survival. Este juego es de una temática de una isla en la cual tú tienes que salvar a tus aldeanos. ¿Quieres ver cómo se juega? ¡Acompáñame! Este juego es Survival, el juego de la isla que se va hundiendo y que nosotros tendremos que rescatar a nuestros ciudadanos antes de que la isla se hunda. Para empezar, quiero aclarar que este juego tiene los componentes de la expansión y me refiero a que tiene dos juegos de monitos extra. Tiene balsas, tiene delfines, tiene los pulpos y tiene estos dados. Para quienes no tienen la expansión o piensan comprar el juego base, es para cuatro jugadores y tiene este dado. Se juega con este dado. Nosotros dentro del tablero tenemos esta gráfica que nos dice que el monstruo del océano se mueve un lugar y que al momento de que cae en una casilla en la cual hay una balsa y hay ciudadanos, digamos aquí, esta balsa desaparece del juego y este monito queda automáticamente fuera del juego. También viene el tiburón, que este se desplaza dos lugares consecutivos del lugar en donde está. Uno, dos, sí. Y este solamente puede atacar a los ciudadanos que no estén en la balsa y que estén nadando o que estén en áreas donde solo hay agua. Cuando esto sucede, automáticamente el ciudadano queda fuera del juego. Tenemos también la ballena, que esta se mueve tres casillas, ¿sí? Uno, dos, tres consecutivas. Y si cae en un mismo espacio en el cual hay una balsa y hay un ciudadano o varios ciudadanos, lo que va a hacer es que tumba la balsa. Los ciudadanos siguen estando en juego, pero la balsa es la que sale de ese juego. Estos son los componentes básicos del juego. Y este es el dado que te va a decir cuál es el monstruo que tú o el animal que vas a mover para tratar de atacar a los demás jugadores. El pulpo viene en la expansión ya de seis jugadores. Y este es colocado de primera instancia cerca de la isla. Y él come o puede agarrar, porque se supone que tiene tentáculos, a cualquiera que esté a su alrededor. Solamente puede comerse a uno. En este caso si hay dos, yo puedo elegir comerme al rojo y queda fuera. El blanco sigue estando en el juego, aunque esté el pulpo a un lado de él. En la siguiente ronda, aunque el pulpo esté ahí, no puede comerse a otro ciudadano, a menos de que éste se mueva del lugar y ahora sí puede hacer la acción. Tenemos los delfines, que es el último animal que nosotros tenemos. Y en este caso es el único animal que no nos va a perjudicar. Al contrario, nos beneficia. Si nosotros estamos en una loseta de agua y tenemos un delfín, este delfín es nuestro compañero y nos va a cuidar para que ni un tiburón, ni un pulpo pueda sacar a nuestro monito del juego. Ustedes se van a preguntar cómo es que los animales van apareciendo en el tablero. Para empezar, las losetas que tienen marcada el monstruo van a estar ahí. O la serpiente de agua, no sé cómo la conozcan, nosotros le decimos el monstruo. Tenemos tres losetas diferentes. La primera que es la color arena, que simula la playa. Esta que tiene hojitas, que simula el bosque. Esta que es como una textura de roca, que simula como la montaña. Bueno, en ese orden, como se los dije, se van a ir desapareciendo las losetas, porque la isla obviamente se está hundiendo. Lo que nosotros vamos a hacer es rescatar a nuestros ciudadanos. Si ustedes se fijan, cada loseta tiene un grosor diferente. ¿Sí? Entonces no se nos va a olvidar que las más delgaditas, pues obviamente están más pegadas al agua y se van a hundir primero, después las que son de bosque y por último las que son de piedra. Y dentro de estas losetas, nosotros vamos a encontrar, fíjense, aquí losetas verdes y losetas rojas. Las verdes se juegan en automático y aquí quiere decir que nosotros en esa casilla, en donde retiramos la loseta, aparecerá una ballena y con expansión aparece automáticamente un pulpo que será colocado alrededor de la isla por quien levantó la loseta y tendrá que hacer la acción que el pulpo tiene, que es comerse a un aldeano de su alrededor. Bien, entonces estas verdes se juegan de manera automática. Las rocas se las queda el jugador y podrá utilizarlas al inicio de su turno como un movimiento extra. Ahorita vamos a explicar los movimientos. En el cual, si yo quiero alejar un tiburón, ¿sí? Esta loseta me dice que yo puedo alejar un tiburón. Entonces, sin dañar a alguien, yo voy a mover el tiburón. Digamos que mi ciudadano está aquí, el tiburón está aquí. Y yo digo, voy a utilizar mi acción y voy a alejar a este tiburón y lo voy a poner acá. No me perjudican a otros jugadores, no perjudica a otros jugadores, pero a mí ya me deja el área libre para yo continuar nadando hacia la isla de salvación. Todos los animales salen en las losetas. Aparte también hay algunas que te benefician con balsas. Sí, la balsa se pondría en esta casilla. Y todos los jugadores pueden utilizar estas balsas. Bien, ahora vamos a explicar cómo inicia el juego. Ahora bien, ya pusimos los dragones que comentaba que al principio del juego deben de estar montados. Y vamos a elegir al jugador inicial. En este caso vamos a simular una partida de dos jugadores. Y por último tenemos a 10 ciudadanos de nuestro color. ¿Cómo ganamos? No es por quien tenga más ciudadanos salvados, sino por quien tiene más puntos con esos ciudadanos que salvó. ¿Sí? Cada uno de los ciudadanos tiene una numeración diferente del 1 al 6. Entonces la regla del juego dice que tienes que fijarte dónde pones tus ciudadanos con mayor valor para que los puedas salvar. Nosotros como regla de la casa no vemos los ciudadanos y al final nos sorprendemos con los ciudadanos que salvamos. Ahora bien, vamos a iniciar esta partida a dos jugadores en la cual vamos a elegir el jugador inicial y este colocará uno de sus ciudadanos en la loseta que quiera. La condición para poner un ciudadano es uno, que sea tu turno y dos, que no se repita otro ciudadano dentro de la misma loseta. El objetivo del juego es llevar a tus ciudadanos a cualquier parte de las esquinas del tablero. Estas son como pequeñas islas, no pertenecen a ningún jugador, sino que puedes llevarlos a la que te quede más cercana. Entonces cuando comiences a poner tus ciudadanos, pues trata de colocarlos lo más cerca a cualquiera de las cuatro esquinas. En este caso el jugador número 2 empezará o será su turno para colocar su ciudadano. Bien, el único requisito para poner tus ciudadanos es que no haya ningún otro en la misma loseta que lo quieres colocar. Esto es, si juegan cuatro jugadores, las losetas son exactas. Pero si jugamos los seis, a partir de que se llenen todas las losetas de un ciudadano, podremos colocar un segundo ciudadano en la misma loseta, solo que no debe ser del mismo color. Ahora que ya colocamos todos nuestros ciudadanos, vamos a tener dos lanchas cada jugador que vamos a poder colocar. Igual que colocamos los ciudadanos. Puedo colocar uno aquí. Y ahora sí, comenzaremos a realizar nuestros turnos. Cabe mencionar que las balsas son para tres ciudadanos y son comunitarias. Aunque tú la hayas puesto, no te pertenece. Cualquiera puede subirse a la misma balsa. Ahora, para comenzar mi turno, puedo hacer tres acciones. Y son obligatorias. La primera es mover tres espacios o hacer tres movimientos dentro del tablero. Que podría ser subirme a una balsa que esté en una loseta adyacente, mover un espacio o dos, dependiendo los movimientos que yo tenga por hacer. Y o tres, avanzar la balsa. Para mover la balsa debe estar vacía o debes tener uno de tus ciudadanos arriba de ella. Pero si en este caso dos del equipo amarillo se suben a la balsa, yo ya no puedo moverla. Solamente quien, el color que domine en la balsa será quien pueda mover esa balsa. Pues ya hice dos. Y a lo mejor aquí subo a otro. Tres. Entonces, mis movimientos fue, uno, subirlo. Dos, volverlo a subir allá. Y tres, mover de una loseta a otra este ciudadano. Ya fueron mis tres movimientos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a voltear una loseta. Recuerden que les había mencionado que primero, o como se iba hundiendo, primero van a desaparecer las losetas de color arena. Que estén pegadas o que tengan una parte pegada al océano. Quiere decir que yo puedo tomar esta, esta, pero esta no porque tiene partes de arena y no necesariamente están pegadas al agua. Estas no las puedo tocar hasta que sean las últimas en juego. O si en el lugar de levantar losetas, yo agarro esta y la volteo. Aquí sale un tiburón, automáticamente es verde y se coloca el tiburón. Esta queda fuera del juego. Y en ese momento yo ya puedo voltear esta otra loseta que ya tiene un costado pegado al agua. Estas que están aquí también se pueden voltear porque esto es parte del océano. Una vez que volteo la loseta y hago la acción si es verde o me quedo con la loseta si es roja, voy a la tercera y última acción que es tirar los dados. Para la expansión se utilizan estos dados azules que el azul con números te dice cuántos espacios vas a poder avanzar y este te va a decir qué es lo que vas a poder mover. El dado rojo que está en el juego base va a quedar fuera y vamos a jugar solamente con los azules. Al lanzar los dados me sale ballena 1. En este caso no hay ninguna ballena y no puedo moverla a un espacio porque no hay ballenas, pero entonces ya hice mi acción. Cabe destacar que aquí vamos a encontrar 2, 1 y 3 movimientos o la letra D. Cuando hablamos de la letra D es que nosotros vamos a poder mover a cualquier loseta el animal o la balsa que nos haya salido en el otro dado. Ahora el jugador número 2 hará sus 3 movimientos, después volteará una loseta y por último dará a los dados. Es posible que él levante una loseta cuando hay un ciudadano encima, no hay ningún problema, este quedará nadando y cuando quedamos nadando no podemos avanzar espacios más que uno. Sí, y ahí nos quedamos. Se supone que va nadando y se cansa. En la tierra nosotros sí podremos brincar nuestros 3 movimientos en las 3 losetas adyacentes, pero en el agua no. En este caso le tocó una tarjeta roja que se quedará para poder utilizar al inicio de su turno cuando él requiera utilizarla. A él le salió balsa 1, por lo tanto podrá mover cualquier balsa vacía o que tenga un ciudadano de su color. Bien, sigue mi turno, voy a utilizar mis 3 movimientos. 1, 2, 3. No alcanzo a bajarme porque necesitaría un cuarto movimiento, entonces hasta el siguiente turno podría yo bajar mi ciudadano y aquí todavía no está a salvo. Sí, mientras estemos en las losetas o en los lugares marcados no vamos a estar a salvo hasta que pasemos al área de la isla. Ahora voltearé una loseta y en la expansión esta loseta va a poner un delfín en esa loseta que se quitó, en ese lugar. y este aunque sea roja se va a tomar como si fuera verde y se utiliza de inmediato. Si ustedes tienen el juego base nada más en este caso tú podrías avanzar si estás aquí en el agua avanzar 3 espacios sin utilizar tus 3 movimientos que tienes al inicio del turno. Y ahora le voy a dar a los ojos. En este caso me salió delfín 3 voy a quitarle el delfín al jugador ya que este lo protege del pulpo, del tiburón y del dragón o del monstruo. Ahora es el turno del jugador amarillo él bajará su monito a la isla y en este momento ya quedó a salvo hace otro movimiento y aquí ya cuando llega él empieza a sumar 3 puntos. Cabe resaltar que esto no se voltea hasta el final del juego solamente se dejan así. Se va a desarrollar así la partida vamos a explicarles qué es lo que contiene cada loseta y cómo se aplica lo que hay debajo. En este caso es ballena se pone la ballena en el espacio y habíamos comentado que en la expansión el pulpo se pone a la par se pondría al lado de la isla y se comería en este caso a un monito y queda fuera del juego. Recuerden que cada que salga la de es que puedes mover a donde quieras el objeto o el animal que aparezca en el dado. En este caso si me sale así yo puedo irme y comerme al amarillo y desterrarlo de la isla. Bien, recuerden entonces que el juego se irá desarrollando en que tienen 3 movimientos voltean la loseta y dan a los dados y hacen la acción que los dados indiquen. Ahorita nos vamos a olvidar un poquito de esa dinámica y vamos a explicarles cómo es que se van implementando las acciones que hay debajo de la loseta y que nos podemos encontrar. Recuerden que primero se van a voltear todas las losetas color arena. Aquí se pondría un delfín. Esa se la quedaría al jugador para alejar al monstruo o al dragón. Aquí aparecería una balsa. No veo muy... Aquí se la queda al jugador y podrá avanzar 3 veces la lancha aparte de sus movimientos. Aparece un tiburón una ballena y un pulpo. Ese se lo queda al jugador y anula un tiburón o sea si el tiburón se lo quiere comer lo puede anular aquí aparece otro tiburón este se lo queda al jugador y avanza 3 Ese aleja la ballena aquí vuelve a aparecer una ballena y un un pulpo ahí aparece un delfín y cabe mencionar que si el pulpo y la ballena caen en la misma casilla como son rivales si el pulpo se mueve para acá la ballena desaparece y se sale del juego si fuera al revés que la ballena se mueve para acá el pulpo es el que sale del juego los dragones se siguen moviendo los tiburones se siguen moviendo y siguen haciendo las acciones que tenemos marcadas dentro de nuestro tablero si a mi me sale por ejemplo dragón 1 y yo veo que este jugador va a llegar a salvar a su mono puedo ponerlo aquí y inmediatamente la balsa y el jugador quedan fuera pasa lo mismo con el tiburón si el tiburón llega a una casilla donde esté alguien en el agua se come a la persona y si la ballena llega en este caso a la misma casilla donde está una balsa y hay una persona la balsa es la que desaparece pero el monito sigue estando en juego vamos a seguir volteando las losetas recuerden que estas acciones se las queda el jugador ojo aquí acaba de salir una loseta que es un remolino esa desaparecerá todo lo que está aquí se levantó todo lo que está alrededor y se va fuera del tablero solo lo que está dentro del agua es lo que va a desaparecer lo que está arriba pues se salva salió aquí este salió nuevamente y todo lo que está alrededor balsa monitos y animales salen del tablero también aquí es donde empieza lo interesante ya que no solamente los mismos jugadores podrán atentar contra tus monitos sino también cuando levantas una loseta puede tener la mala suerte de que salga un remolino y pues también tus propios ciudadanos comiencen a morir cuando quedan estas últimas losetas es porque ya está por concluir el juego hay una que tiene un volcán activo y en ese momento en el que sale el juego termina y todo lo que quede dentro del agua digamos que se hunde y ya no puede ser salvado entonces es cuando nosotros comenzaremos a recapitular y a contar los números de los ciudadanos que nosotros llegamos a salvar bien aquí en este momento termina el juego esta es la loseta con el volcán que yo les mencionaba y en este momento todo lo que quedó en el tablero ya no va a contar para los puntos solo aquellos monitos que llegaron a las esquinas esto fue survival recuerda que también lo puedes encontrar como de Iceland cualquiera de los dos es exactamente lo mismo yo estoy segura que este te va a encantar y te vas a divertir a lo grande en familia y te vas a divertir y te vas a divertir